Saludos a todos de la clase de hoy, hoy voy a estarles hablando acerca del modo de acción de aquellos herbicidas que imitan las auxinas, que son hormonas de crecimiento presentes en las plantas. La auxina se define como es una hormona de crecimiento, esto es el ácido indolacético presente en las plantas naturalmente. Esta hormona promueve la elongación de tallos, desarrollo de flores y flujos y desarrollo radical entre otros. Y en algunas ocasiones pues se utiliza para promover el crecimiento en plantas de cultivo de tejido. Tenemos tres familias importantes en este grupo de auxinas sintéticas, está el primero que son los fenoxicalboxylic acid, que serían el 2,4-D, están las piridinas que es el tricopil y dicamba y quincloral que son dos auxinas sintéticas que también causan el mismo efecto en las plantas. Aquí está la comparación del ácido indolacético y el 2,4-D, como ven, se parecen bastante por su grupo calboxílico y molecularmente las plantas lo identifican como si fuera una hormona de crecimiento del 2,4-D y es por esto el efecto detrimental que tiene la planta. En lugar de acción vamos a ver más adelante el diagrama de etileno y pues en el caso de las auxinas sintéticas mayormente lo que hace es que inducen la producción de la sintetasa ACC y la sintomatología que causa es distorsión folial, específicamente epinastia y esto es bastante evidente y bastante claro, ¿verdad? Los efectos de este crecimiento desacelerado que causa las auxinas sintéticas presentes en la planta. Causa también necrosis gradual y una clorosis también. La causa de la muerte, la división celular y crecimiento descontrolado, es bastante obvio esos síntomas y mayormente pues las plantas mueren intoxicadas por la acumulación de cianuro que por el efecto de la sobreproducción del etileno pues este subproducto pues va a venir a ser el causante de la muerte de la planta. Aquí tenemos el ciclo del etileno, aquí en esta parte tenemos la producción de etileno y esto ocurre naturalmente en la planta. El ciclo de yang pues lo tenemos presente en la planta pero ¿qué sucede? Lo que hacen las auxinas sintéticas es que aceleran, ¿verdad? O promueven la producción de esta enzima que lo que causa, ¿verdad? Es que estos subproductos como el ACC y eventualmente el cianuro que lo tenemos por aquí como un subproducto, pues lo que hace es que se aumenta, ¿verdad? La producción de estos subproductos. Naturalmente el cianuro se produce en cantidades menores en el ciclo de etileno pero al promover, ¿verdad? El 2,4-D, este efecto sobre la ACC sintetasa, pues lo que causa una sobreproducción del cianuro y eventualmente pues la planta va a crecer descontroladamente y eventualmente va a morir. La selectividad, mayormente las malezas de hojas anchas son las más susceptibles a este grupo de herbicidas. En el caso de las monocotiledonias tenemos el acinto de agua que también es bastante susceptible al efecto del 2,4-D. La traslocación es en el simplasto, por lo tanto se mueve en el floema y su uso puede ser folial tanto para plantas terrestres como para plantas acuáticas. Tenemos el caso de Ticopil que nombre comercial es el galón renovate para aquellas situaciones acuáticas. El dicamba, mejor conocido como el bambell, quinclorat que es el facet y el 2,4-D, que es el más que comúnmente conocemos como cina sintética. Esto es la sintomatología. Esto es un grupo de una población de acinto de agua y como ven aquí, esta es la distorsión folial que les mencionaba, donde básicamente se enroscan los peciolos y las láminas de las hojas y eventualmente va a ocurrir una clorosis gradual y una necrosis de todo el material vegetativo del racinto. Así que en plantas bien susceptibles al 2,4-D, pues usted va a tener este mismo efecto. Muchas gracias. This work is supported by the USDA National Institute of Food and Agriculture. Distance education grants for insular areas. Gracias. Gracias. Gracias.